Es maravillosa. Bueno, gritar no voy a gritar más. Es un problema de volumen. Le decía que tuvimos una estancia fenomenal, que nos sentimos muy cómodos, que hemos elegido el lugar correcto para armar el grupo, para entrenar, para descansar, para comer bien. Esto era lo que yo vine a buscar aquella vez que vine a Sudáfrica y me reuní con Danny Jordan y Danny Jordan me aseguró, me aseguró que íbamos a tener las instalaciones que tenemos hoy. Me la aseguró también porque yo llegué en un momento muy delicado. Cuando el problema fue la Copa de África en Togo, alguien dijo por ahí, un señor morocho que jugaba de diez, dijo que en Sudáfrica no se iba a hacer la Copa del Mundo. Y yo llegué a los dos días días y me reuní con Danny Jordan y le dije, quédate tranquilo que la Copa se va a hacer en Sudáfrica. Y estamos aquí a las puertas de empezar el Campeonato del Mundo y por eso le deseo de todo corazón a toda África que hagan una Copa del Mundo excelente y que le demuestren al mundo que acá se puede vivir con dignidad y se puede vivir como cualquier otra parte del mundo. Diego, por favor, que no me acerque tanto. O me acerco. ¿Más cerca? No, más de acuerdo. Uno me dice que sí, otro me dice que no. Diego, acá. André. Acá. Ok, vamos. Acá, la primera pregunta. Diego, acá mirá. Diego, buen día. ¿Cómo te va? Para Fox Sports. Viviste muchos momentos difíciles de tu vida, tenías muchos sueños, fuiste muy grande como jugador, parecía que estaba muy lejos ser director técnico de la selección. En un momento decías, reclamo alguna vez que me toque estar en la selección. Hoy estás ahí, tenés el buzo de la selección, estás a un paso de presentarte como técnico en un viejo sueño tuyo. ¿Cómo lo estás viviendo? Y si pensaste en esos momentos difíciles de tu vida y donde estás sentado ahora. Sí, por supuesto que el repaso de mi vida, de llegar a este asiento donde estoy hoy, que es el banco de la selección argentina, me vienen a la cabeza muchos recuerdos y muchos recuerdos feos. Pero como me dice Dalma y Janina, papá disfrutá, disfrutá. Luchaste tanto, te hiciste mal a vos mismo, algunos te quisieron matar, otros te quisieron ayudar. Y la verdad que lo estoy disfrutando con los muchachos. La concentración hoy de Argentina es una belleza, como dirían los bambinos. Porque no hay, primero que, no sé si se debe dar que una selección argentina llegue con los 23 como para jugar. No creo que se haya dado. Al menos yo, en los mundiales que estuve siempre, algunos lo tenemos que esperar 10, 15 días para recuperarnos. Y en eso estamos, estamos muy tranquilos y muy orgullosos de la preparación que hicimos. y después, bueno, estar al frente de estos 23 monstruos, guerreros, como quieran llamarlos, pero ante todos jugadores de fútbol, a mí me da una tranquilidad espiritual que nunca la tuve. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Martín Mendinueta para el diario El Día de la Plata. Consulta para respuestas breves. Si podemos tener el equipo, si... No. No. Si hace mucho que lo definiste el equipo... No. Bien. Y si llegan como vos querías que llegaran tus jugadores, para el partido de mañana. Sí. Gracias. Ahí está. Ahí, por favor. Buen día, Diego. ¿Qué? Nicolás Sinjar, de Canal 13 y ET. Viviste en tu etapa como futbolista de los Mundiales de manera muy pasional, el sentimiento de la camiseta de la Selección Argentina. En esta etapa previa, dentro de este plantel de 23, ¿a quién vos ves que más se asemeja a vos en cuanto a la previa que vive el Mundial? Con el mismo sentimiento, con la misma pasión. Hay muchos jugadores que están tensos, pero la tensión lógica de llegar a un Mundial. Y ellos saben perfectamente que han sorteado muchísimos jugadores que podían haber estado. pero si yo me tengo que identificar con alguien que estuvimos ahí, estaban jugando a la Play, Leo, Fideo, Maxi y el Kun, y nos cruzábamos cada dos segundos porque todos estábamos caminando. Cuando yo iba a la enfermería, él venía hablando por teléfono, él se llama Macherano. Creo que Macherano es el más parecido a lo que yo vivía antes de un campeonato del mundo, como jugador. Diego. Hola. Espera, espera, por favor, señorita. Hola. Por favor. Hola Diego, ¿cómo estás? Domenica Saporiti de RTS de Ecuador. Primeramente felicidades por la unión grupal que tienen con la Selección Argentina. Mi pregunta definitivamente es si estás creyendo en las coincidencias. Justamente uno de los últimos partidos que tuviste jugando como jugador fue ante Nigeria. Ahora estás como técnico dirigiendo. Si estás creyendo en esas coincidencias. Y aparte, fuera del grupo en el que estás, ¿qué selecciones estás viendo como positivos rivales y muy difíciles? Vamos por parte, dijo. Bueno, Jack. Es una coincidencia linda, linda porque sabemos cómo juegan los nigerianos y los nigerianos deben saber cómo jugamos nosotros. La tecnología ha avanzado tanto que hoy ya quedan los partidos hasta de entrenamiento. Pero es lindo, es lindo jugar con un equipo áspero, rudo como va a ser el nigeriano, pero nosotros estamos preparados para ello. Bueno, yo lo único que puedo decir acá es que terminemos con eso de esos cuatro chiquitos, pobrecitos, que sacan la bandera de Fair Play. Y no lo... Y no lo... Y no lo... Y no lo... ¿Cómo se hace esta canción? No.